Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Aunque vaya donde vaya, al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Aunque vaya donde vaya, al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago Que me cueste la vida, que me cueste la vida, si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Aunque vaya donde vaya, al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Que es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Tomás y caballeros que vive el santo, el aplauso Tomás y caballeros que vive el santo, el aplauso